¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Road to Russia 2018 Bienvenidos a este Grupo B que comenzamos ayer en directo y que hoy vamos a continuar Como ya dije, esta serie va a ser diaria, todos los días vamos a tener episodios de esta serie Ya sea en vídeo o en directo Y hoy empezamos la temporada, ¿vale? En directo de ayer, a ver, hubo problemas, hubo problemas, porque la idea era Empezar como si fuese un modo carrera, pero condicionar los fichajes a las selecciones del Grupo B del Mundial ¿Qué pasa? Que el FIFA es el FIFA y no llegaban ofertas y no pudimos hacerlo así Y al final lo que hicimos fue, pues desde los ajustes, editar el equipo y directamente poner los jugadores dentro del equipo En este caso es el Manchester City Tenemos aquí el once titular, el once suplente, ¿vale? Voy a enseñarlo un poco, ¿vale? Para el que no viese el directo Y bueno, al final, como digo, decidimos, yo creo entre todos un poco Hacer esto, ¿no? Meter directamente a los jugadores, dejarnos de traspasos y de tonterías Pasamos en ese directo los dos primeros meses, ¿vale? Quité, quité el mercado, ¿vale? Quité el mercado, quité que se pudiesen hacer fichajes durante estos dos meses Y nada, pues hemos pasado estos dos primeros meses en ese directo Jugamos el torneo de pretemporada, que si no recuerdo mal, perdimos al final Empatamos y perdimos en penaltis, ¿no? No, ganamos en penaltis, sí Tenía en mente que habíamos perdido Vale, pues ganamos el torneo de pretemporada, como veis Y después en Liga, pues... Tuvimos problemas Perdimos el primer partido contra el Brighton Después goleamos al Everton, que sí, que estuvo bien Ganamos también al Sheffield United en la primera ronda que teníamos en la Carabao Cup Y volvimos a perder fuera de casa contra el Bournemouth Llevamos dos derrotas contra equipos muy inferiores Y las dos fuera de casa ¿Casualidad? No lo creo No hemos tenido un buen comienzo de temporada, todo hay que decirlo Y nada, pues este es el equipo que tenemos, ¿vale? Once de titular, formado por David Egea, Semedo, Ramos, Benatia Jordi Alba, centro del campo para Carvajal Carvajal, digo Carvallo William Carvallo, Thiago Y David Silva y arriba Bernardo Silva Cristiano Ronaldo Y Marco Asensio Y el equipo suplente lo vamos a ver ahora Formado por Antonio López Ricardo Pereira Rubén Rubén Díaz Que no me salía el nombre Daniel Pereira Mohamadi Ezatolay André Gómez Zijet Y arriba Jahan Bakas Azmoun Y Jelson Martins Equipo bastante, bastante interesante que tenemos Sobre todo el titular, el suplente Un poco más flojo, ¿no? Porque hemos tenido que meter a los jugadores de Irán y todo eso Pero al final Yo creo que ha quedado un equipo Un equipo interesante, ¿vale? Y un equipo que nos va a permitir luchar por títulos Que es Lo que al final intentamos conseguir con esto, ¿no? Hacer equipos competitivos Y ver Cuál sería el mejor grupo dentro de un modo carrera, ¿no? Hemos subido a tres jugadores del filial, ¿vale? Porque solo tengo a estos 22 jugadores Solo tenemos a estos 22 jugadores Y ayer Abrimos la cantera también Y tenemos ya tres jugadores del filial Se ha lesionado de Gea Y no Creo que no era poco tiempo Eh... Dos meses Ha sido empezar la temporada y lesionarse nuestro portero titular dos meses ¿Qué pasa? Pues que va a jugar López Y por eso subí un par de porteros del filial Para tenerlos por ahí por si acaso Eh... ¿Qué más? He cambiado los dorsales He negociado A los jugadores que tenían cláusula Para quitársela Y ahora mismo no tenemos ningún jugador con cláusula Tenemos ya a los jugadores con los dorsales Me podéis hacer en comentarios si queréis que le cambie alguno Pero yo creo que están bien así Os voy a enseñar, ¿vale? El tema de las cláusulas Que ya no hay ningún jugador con cláusulas Se las he quitado a todos Y... El tema de los dorsales Bueno, los he puesto así, ¿vale? Los voy a enseñar así rápidamente Podéis pararlo y verlo si queréis Pero bueno, yo creo que así más o menos están bien los dorsales Me diréis, Cristiano el 7 No, el 9 Es el delantero, tío ¿A quién le voy a poner el 9 si no? A Bernardo Silva le voy a poner el 9 No, Cristiano es el 9 Y... Y va a tener ese dorsal Vale Os explico cómo va a funcionar todo esto Como ya dije Como ya he dicho varias veces En cada episodio vamos a hacer dos meses Excepto en el mes de enero Que solo haremos un... O en ese episodio solo haremos el mes de enero, ¿vale? El resto serán dos meses de competición, ¿vale? En este episodio de hoy Pues nos toca septiembre y octubre Tenemos Champions Tenemos Liga Tenemos Copa Y creo que vamos a tener un episodio muy interesante De partidos muy interesantes Contra Liverpool El Chelsea Tenemos Champions contra el Mónaco Y realmente contra nadie más Porque veis que el grupo es bastante sencillo CSK Anderlecht Y Mónaco La verdad es que es un grupo bastante asequible Y seguramente pasemos como primeros A octavos de Champions A no ser que haya una catástrofe Que espero que no haya Vamos a empezar Con el episodio de hoy Eh... Madre mía, me quedo aquí Un poco pillado Cinco minutos he estado casi, ¿eh? Para explicarlo todo un poco Hay que decir que venimos al directo de ayer El directo de ayer fue un poco desastre No por mi parte La culpa es del FIFA Es que si no te mandan ofertas por los jugadores Pues no puedes llevar a cabo Esa idea que yo tenía en mente, ¿no? Al final, pues la idea de Poner a los jugadores ese fuera Y crear el modo carrera No termina de ser mala Y va a ser la que utilicemos Durante toda la serie, ¿vale? Eh... Con todos los grupos Bueno, aquí veis lo de BGA Que se lesionó en el entrenamiento, ¿eh? Que no se lesionó en un partido ni nada No, no Entrenamiento Se lesionó en el entrenamiento Increíble Pero cierto Buah Tenemos aquí ya problemas Tenemos aquí ya problemas Vale Primera selección que manda oferta Uruguay Uruguay no es ninguna de las cuatro Así que rechazamos directamente Si llega una de las cuatro Esperaremos Para ver si llega otra ¿Vale? Y en función de la calidad de la selección Pues elegiremos El orden va a ser El mismo que hemos usado Para todo, ¿no? Portugal Primera Si llega Portugal Vamos a jugar al Mundial con Portugal Si no llega Portugal Pues intentaremos que sea con España Que es la segunda Si no la tercera Que es Irán Y si no pues la última Que es Marruecos Irán y Marruecos Yo no sé si están en el FIFA Yo no sé si juegan en el Mundial Pero... Habría que intentarlo Bueno Tenemos Liga Y tenemos Champions Y tenemos problemas Primeros problemas ¿Quién juega contra el Liverpool? ¿Quién juega contra el CSKA? Quiero la Champions Pero la Liga La tenemos un poco floja Suplentes Suplentes en Liga contra el Liverpool No me fío No me fío Vamos a ir con los titulares, ¿vale? Vamos a intentar asegurar estos tres puntos Porque el siguiente partido contra el CSKA También es duro Intentaremos que los titulares Estén para ese partido Pero no lo sé Pero necesito puntos Necesito puntos en Liga Hemos perdido ya dos partidos Contra equipos muy flojos Muy inferiores Y no hay que perder más puntos, tío Además el Liverpool es Rival directo, podríamos decir Y marca a Klay Es que incluso con el equipo titular ¡Es que me marca a Klay! ¡Hola! ¡Venga, fiesta! ¿Pero qué me estás contando, tío? Que el Liverpool tampoco está Es que el Liverpool no es superior a nosotros Es que el Liverpool no es superior a nosotros Air Sports FIFA Que el Liverpool no es superior a nosotros ¿Cómo me han ganado 0-2? ¡Hala! Como la vida real, ¿no? ¿Qué pasa? Como la vida real, ¿no? El Liverpool destrozando al City Oye, no lo entiendo, ¿eh? Somos mejores, ¿eh? Somos mejores, no me jodas Tenemos mejor equipo que el Liverpool No entiendo cómo hemos perdido, ¿eh? No entiendo cómo hemos perdido contra el Liverpool Las tácticas las puse ayer, ¿verdad? ¿Sí? No entiendo No, no, no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo No... No entiendo esta derrota No entiendo esta derrota Pero llevamos cuatro partidos Y tres derrotas en liga No vamos bien No hace falta que lo diga Que no vamos bien, ¿verdad? No hace falta que lo diga Pero lo voy a decir No vamos bien No vamos... No vamos nada bien No vamos nada bien Y ahora Champions fuera de casa contra el CSKA Que yo estaba diciendo aquí un grupo fácil Que pasamos primeros y tal Espérate Espérate El equipo titular no está mal No está mal No está muy cansado Van a jugar Y no sé si van a ganar Es el objetivo Es el objetivo, ¿no? Que gane Veremos si lo conseguimos Vamos allá CSKA Manchester City A por la victoria A por los primeros puntos en Champions Si puede ser Marca Cristiano Marca el bicho Y marca Jordi Alba Vale Bien Bien Parece que vamos a ganar en Champions Por lo menos Algo es algo 0-2 0-2 0-2 Cuidado Cuidado Berezucchi Cuidado 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 1-2 1-2 Con ese gol ahí Metiendo el miedo Del CSKA Primera victoria en Champions Y llevamos ya Las mismas victorias en Champions Que en Liga Pero en 3 partidos menos Vaya 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 Estamos fallando mucho en Premier Y no nos lo podemos permitir Es que ¿Cuántos puntos nos sacan ya? Es que ya me saca 7 puntos el líder Que es el Swansea Y ahora Otra vez fuera de casa Otra vez fuera de casa Ahora, bueno Es que la Premier es un suicidio La Premier hay que decir que es un suicidio Pero vamos a ir a por ella Vamos a ir con los titulares Si están Bien Porque este partido contra Newcastle Puede entrar muy bien para los suplentes Puede entrar muy bien para los suplentes Este partido contra Newcastle Vamos con los titulares, tío No confío mucho en los suplentes Y Tengo motivos para desconfiar Vaya Tengo bastantes motivos para desconfiar Vamos contra el Wadsworth Fuera de casa otra vez Hemos perdido ya fuera de casa Contra el Brighton Y contra el Bournemouth No quiero perder contra Watford Esports No quiero perder también fuera de casa contra Watford Dejad de joderme contra equipos inferiores De momento no hay goles No hay goles El empate no es bueno, eh Pues empate No ha pasado nada en el partido 90 minutos Y no ha pasado nada Ni un cambio Ni una tarjeta Ni un gol Ni un penalti Ni un nada Ni un nada 90 minutos Y no ha pasado nada Nada Seguimos dejándonos juntos Así vamos bien, eh Así vamos a luchar por muchas cosas Al final de temporada Nos estamos despegando cada vez más de la liga Con empates como este Con derrotas como las anteriores Así no vamos a ningún lado, eh Así Así no vamos a ningún lado No sé No nos queda otra que seguir jugando Y seguir intentando ganar El Newcastle Es el siguiente rival Y como he dicho antes Vamos a ir con los suplentes Vamos a ir con los suplentes Para el próximo partido André Gómez quiere jugar Vas a jugar Vas a jugar André Gómez Forman parte de André Gómez El equipo suplente Y va a tener minutos En este partido Contra el Newcastle Es... Porque los titulares ¿Cómo están? Es que estoy pensando Poner a los suplentes Contra la Crystal Palace Antes del Underlet ¿Qué pasa? Que no paramos De dejarnos puntos en liga Entonces creo que no Creo que no voy a hacerlo A ver La copa os digo Es importante ¿Vale? Aquí Todo Todo puntúa ¿No? Como ya os enseñé En el vídeo Explicando la serie Todas las competiciones Van a tener su puntuación Y si yo caigo ahora En la ronda 3 De la Carabao Cup La puntuación va a ser negativa Así que más nos vale No caer contra el Newcastle Pero vaya Jugando en casa No vamos a caer ni de coña Jelson Martins Marca Pero Limani Parece que empata Parece que quiere molestar Y parece que no vamos a tener Ni una sola victoria tranquila Joder Ni contra el Newcastle En casa vamos a tener Una victoria tranquila Y Jets Marca el 2 a 1 Venga va Y marcado el tercero Tío Y no sé Tío Tenemos una victoria cómoda Una victoria con más de un gol Jets de penalti Gracias Jets de penalti Gracias Por favor Tío Que locura En serio Tío Que locura Que locura Chaval Vamos a seguir Vamos a seguir Si el Crystal Palace El siguiente rival Tenemos ahí unos cuantos mensajes Y la Terra Y la Terra Y la Terra No es una de las selecciones Vale Ya lo sabéis Ya lo sabe todo el mundo Y la Terra no es una de las cuatro selecciones De este grupo Crystal Palace Siguiente rival Titulares Y al lío De Gea Va Venga Tío Vamos a ganar a Crystal Palace Por lo menos Cristiano de nuevo Ahí está Joder El bicho aparece El bicho aparece Para darnos puntos en liga Que habían desaparecido Bernardo Silva Que estuvo muy bien En el anterior episodio Y este pues Estaba un poco flojo Estaba un poco flojo Cristiano vuelve a marcar Pero bueno Cristiano hat trick Pero que es esto Tío Los hat tricks De los portugueses Tío En el directo Bernardo Silva Hizo un hat trick Contra el Everton Si no me equivoco Y ahora es Cristiano El que lo hace Contra Crystal Palace Pero tienes que hacerlo también Contra el Liverpool Por ejemplo Porque contra el Liverpool No apareciste Ya aparecerán partidos importantes Espero Porque si no Vamos a tener Muchos problemas Hemos ganado El Crystal Palace Y sumamos 3 puntos en liga Que bueno Son 3 puntos Que bueno A ver Teníamos que sumar Tenemos que sumar puntos ya Tío Porque no puede ser esto No podemos seguir así El Underlet Es el siguiente rival Pero el siguiente rival En liga Es el Chelsea El siguiente rival En liga Es el Chelsea A ver el Chelsea A ver el Chelsea Ahora Underlet Champions Titulares No hay que No hay que Arriesgar en Champions En Champions Hay que ir con todo Y aunque sea un partido Contra el Underlet En casa Voy a ir con todo Y voy a intentar ganar Silva Bernardo Marca y Morioca Se lesionan en el mismo minuto No sé que habrá ocurrido ahí Pero Da igual Salimos nosotros ganando Un gol y una lesión del rival No perdemos Jordi Alba Marca el segundo gol Jordi Alba está marcando goles Eso es bueno Eso es bueno Eso es bastante bueno Estamos 2-0 Onjekuru Cuidado Onjekuru Cuidado Cuidado Marcatiagol 3-1 Y 3-1 Vamos a ganar al Underlet Y sumamos ya 6 puntos En Champions de 6 Vale En Champions estamos yendo muy bien No tanto en liga No tanto en liga Que estamos en mitad de tabla Y nos enfrentamos ahora al Chelsea Y creo que en Stamford Bridge Cuidado Esto puede ser una catástrofe Es que si perdemos este partido Van a ser 7 jornadas Y 7 puntos Es que es contra el Chelsea En Stamford Bridge Esto es una Esto si lo perdemos Es una derrota Que se podría llegar a permitir ¿Qué pasa? Que venimos de perder Contra el Brighton Venimos de perder Contra el Bournemouth Venimos de perder en casa Contra el Liverpool Y venimos de empatar Contra el Watford Entonces ya La derrota dolaría muchísimo Es que dolaría muchísimo Nos deja muy alejados De hecho estamos ya muy alejados De la cabeza Imaginaos si volvemos a perder Vamos contra el Chelsea Y vamos con miedo Yo he jugado Champions Vengo cansado Pero el Chelsea también ha jugado Champions Entiendo Vamos a ver Partido muy clave Partido muy clave Roja directa a Thiago Marca Jordi Alba No lo entiendo Da igual Ha marcado Jordi Alba Van a empatar Van a empatar Era evidente Era evidente No íbamos a ganar el partido Por la expulsión de Thiago Estábamos con 10 Raro ha sido que hayamos marcado un gol Y raro es que marque gol Un defensa que sale Desde el banquillo Como es Rudiger Pero bueno da igual Empatamos un partido contra Chelsea Que mira el empate no es malo El empate no es malo Y menos después de quedarnos con 10 Porque nos hemos quedado con 10 Pero claro El empate no es malo Pero va sumando Los malos resultados Y quedamos en una posición Muy Muy mala Quedamos en una posición muy mala Pues acabado el mes de septiembre Nos metemos en octubre Y vamos a ver Lo primero de todo Los ojeadores El filial Y todo esto Porque son jugadores importantes Son jugadores que En algún momento Van a subir al primer equipo Muchos de ellos Y es por eso Voy a mirar si hay algunos Sí De 60 y media ya Para subirlo Porque no tenemos jugadores Suficientes para poner el banquillo Cierto Este jugador Este jugador Lo vimos en el episodio En el episodio anterior En el directo Pero todavía no tiene 16 años Creo que es Para subir Cuidado con este Este es bastante bueno Vale Vamos a quitar algunos Y esto lo vamos a intentar Hacer un poquillo Un poquillo rápido Vale Para tampoco Perder mucho tiempo Fuera este Tenemos este de aquí 82 No me interesa 94 Sí 84 No me interesa 90 Y 77 No me interesa 90 Vamos a traer a este de 90 Vamos a ver el último informe ¿Quién nos trae aquí? 94 Nos trae 94 Y nos trae Nos trae filial lleno Nos trae filial lleno también Vale Vamos a mirar si podemos sacar a alguien Si alguno de los que hemos metido ahora Era malo O es malo O incluso si podemos subir a alguien Al primer equipo Creo que no Aquí hay uno de 61 Vale Este de 61 Así que lo vamos a subir Extremo izquierdo marroquí 16 años Vamos a subirlo Y tenemos ahora un hueco Para meter Por ejemplo A este Por ejemplo Lo podemos meter a este Listo Fuera del tema este Vamos a ver Porque ese jugador Puede ser interesante Vamos a ponerlo en el banquillo suplente ¿Vale? Para que así los titulares No se cansen tanto De hecho tenemos ya aquí A Teixeira Tenemos ya A un portero Y ahora vamos a meter a este nuevo Por Asensio Por ejemplo Vale pues Bien Ya vamos llenando Vamos llenando esto un poco De jugadores Del filial Y poco a poco Como digo Lo iremos llenando Entero Que es el objetivo ¿No? Vamos al Siguiente partido Siguiente partido Que es Contra Nadie Porque hay un parón internacional No se contra quien será Lo veremos ahora Pero antes vamos a parar Para hacer este entrenamiento Convocarán a todos los jugadores Que tengo tío Eso podría Podría llegar a mirarlo ¿No? Creo que podría llegar A comprobar eso Convocan a todos los jugadores Que tengo en plantilla Eso sería interesante de saber ¿No? Porque Quiere decir ¿No? Que vaga el mundial No creo que convocan a todos Porque hay selecciones Que creo que no están Como es el caso de Irán Marruecos Tampoco estoy seguro De que esté Pero el resto sí El resto de España y Portugal Y además el resto de españoles Y portugueses seguramente Van con la selección Igual no todos Pero sí una gran mayoría Vale Ahora mismo se ha acabado el parón En el próximo parón Me voy a fijar ¿Vale? En el próximo parón Me voy a fijar Simplemente nos tendríamos Que venir aquí Y ver si están convocados o no No tardamos nada Stoke City Vuelve la liga Vuelve la liga Y hay tiempo Hasta este partido Contra el Mónaco Partido decisivo ¿Vale? Porque el Mónaco Es nuestro rival Claramente Por esa primera plaza del grupo Pero también es decisivo Este partido contra Stokes Se lo pierde Thiago Se lo pierde De Gea Que sigue lesionado Y que le quedan Pues Le quedarán 15 días o algo así De lesión No tiene que quedar mucho Vamos contra Stoke City Vamos contra Stoke City Y marca Asensio Joder Que Asensio estaba desaparecido Bien Y marca Cristiano Que Cristiano está ahí Dándole fuerte Tío Bien 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 Y marca Sakiri No Sakiri no Sakiri no 2 a 1 Cristiano otra vez Joder Cristiano está apareciendo Cristiano tiene la clave Y Cristiano vuelve a marcar Joder Así sí hostia Así sí Y otra bot de Cristiano Poker de Cristiano Claro que sí Claro que sí Joder Y manita y poker Manita y poker de Cristiano Joder Vamos Tío Le he dado el menú De PlayStation y todo Madre mía Cristiano tío Cristiano brutal Cristiano brutal Bien 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 Me gusta tío Me gusta eso Venga va Va Perfecto Sube de media también a 71 Venga Eso es poco importante Bueno no Realmente está bien que suba de media Porque está muy flojo Ahora mismo El de la moto que no falla El de la moto que no falla No falla el de la moto Jamás Nunca ¿Qué tiempo llevamos el vídeo? 21 minutos A ver El vídeo va a durar bastante Porque hemos tenido 5 minutos al principio Y porque realmente son 2 meses de competición Que no es poco 2 meses de competición Es bastante El Mónaco que está segundo Con 6 puntos también Si gano No si gano nada Estaba pensando Si gano me clasifico Podría llegar a Podría llegar a clasificarme No creo que no No pero casi No pero casi Bueno Es fuera de casa Es en el campo del Mónaco Y es un partido Es un partido duro Es un partido duro Pero tenemos a un Cristiano en racha Que ha hecho un hat-trick Que ha hecho un póker Y que ahora con un gol Un 0-1 así Fácil Me conformo Cristiano Ronaldo otra vez Pero bueno Pero como está López Empata López empata Pero no pasa nada Cristiano está en racha Cristiano está en racha Y igual que ha metido uno Puede meter dos Antes ha metido cuatro Y antes de esos cuatro Ha metido tres Y antes contra el Liverpool No ha metido ninguno También hay que decirlo 1-1 Venga vamos Vamos a por el segundo Tío No 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 Tío No Joder No No Jodas Tío No 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 Jodas No Jodas Tío Fabiño No Jodas Tío No Jodas Marcado Fabiño Y nos han remontado Tío Nos han remontado Después de empezar ganando No Tío No Tío No En fin En fin, se ha recuperado De Gea Pero hemos partido contra el Monaco Tengo que ganar El siguiente partido contra el Monaco lo tengo que ganar Y le tengo que meter varios goles para ganarle el gol a veras particular Buah, jodido eso, eh, jodido eso Barley ahora, Liga Barley y después El Cheltenham En Copa, este partido es para los suplentes Pero de calle Vale, pues vamos a, venga, vamos a por ese siguiente partido Contra el Barley Vamos con los titulares, alguno ahí cansado Pero tienen que, tienen que jugar Y tienen que ganar, tío, estamos en la situación En una situación en la que los titulares Tienen que dar la cara Clarísimamente, no estamos, eh Bueno, ahora parece que estamos entrando en una Dinámica positiva en Liga Pero venimos de un parapalo en Champions Bastante importante, Nicodou Marque Asensio empata, venga, Asensio empata Venga, venga, va, 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 va No hay que venirse abajo, tío, hay que ganar los partidos Joder, David Silva Arca 2 a 1, venga, va Lo tenemos, tío, lo tenemos No hay que venirse abajo No hay que venirse abajo Hay que luchar Por ganar los partidos Gol Y victoria 2 a 1 No sé por qué he dicho gol Da igual Victoria 2 a 1 3 puntos más Seguimos sumando Seguimos sumando en Liga En una Liga en la que tenemos que remontar muchísimo Después de ese mal comienzo que hemos tenido Entrenamiento Y ahora Copa Iba a decir Champions No, sabía que no era Champions Era Copa Tenemos Copa ahora Contra un equipo Flojito Un equipo bastante flojito El Cheltenham Town No sé de qué división será Pero es una división inferior Eh, seguro No, al 100% Jugamos en casa Y... Vamos a... Por ello Sí, vamos a por ello Con este equipo Cheltenham Town Equipo... Molesto Molesto quizá No, no creo que sea molesto Es un equipo flojo Es un equipo flojo Ha ganado 3 equipos No sé, no sé en qué Sin Copa o qué Pero normalmente Si no juegan en tu Liga No suelen salir ahí los resultados Supongo que serán partidos de Copa Los que ha ganado No lo sé Jahan Bax Ha marcado gol Se ha echado fallado en penalti No pasa nada Bueno, sí pasa Marca Cristiano ¿Veis? Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Cuando tienes a los titulares en el banquillo Que salen Se cansan Y después en los partidos importantes Llegan cansados Cristiano hace un doblete Saliendo desde el banquillo No me preguntéis por qué Y nada Pues doblete de Cristiano Pues Cristiano que sigue en racha A ver Este equipo es de una división Bastante inferior Pero Ha hecho un doblete Ha hecho un doblete de Cristiano Y no lo ha hecho Azmón Que era el que estaba jugando de titular Sumamos ya 14 puntos Hemos subido un poco la clasificación Y nos colocamos A 7 de United Creo que son los mismos puntos Que me sacaba antes No estoy seguro Pero diría que sí Pero mirad los goles Ojo a los goles Que el United Lleva 17 goles A favor 8 en contra Y nosotros llevamos 16-8 Que es que estamos iguales Lo que pasa Es que hemos perdido Dos partidos por la mínima Contra el Brighton Y el Burmout Hemos empatado A 0 con el Watford Y hemos Pillado Un par de partidos Ahí con goleadas Como ha sido el del Stock O como ha sido el del Everton Poco a poco Poco a poco Supongo que tendremos Que remontar West Bromwich Albion Vamos Los titulares están bien De Gea parece estar recuperado No sé si forzar a De Gea Es que tampoco sé si esto es forzar La verdad De Gea va a jugar Porque siguiente partida Contra CSKA Creo que es en casa Es en casa Vale Vamos a ir con los titulares Sí Vamos a ir con los titulares Porque no me fío No me fío Otro partido fuera Contra un equipo También inferior Como lo era El Burmout Como lo era El Brighton Como lo era El Watford Y no me fío de este equipo Y seguramente este equipo Me va a dar problemas Voy a flomear Y veremos como llegamos A ese siguiente partido Marca Gibbs Si es que se le ve venir De lejos Asensio ha empatado Venga va Asensio ha empatado Asensio está apareciendo ahora Está apareciendo ahora Me gusta eso El que tiene que aparecer Es Cristiano Pero no lo hace Thiago Lo hace Thiago Remontamos el partido Del Westbro Y nos llevamos la victoria Venga va Perfecto tío Bien Joder Sufriendo Hasta el último segundo Pero Victoria 3 puntos más Y venga Seguimos sumando en liga Tenemos que seguir sumando en liga CSKA ahora El CSKA Que si tenía alguna opción De meterse en octavos La ha perdido Empatando contra el Anderlecht Empatando Sí Empatando contra el Anderlecht Jugamos ahora contra ellos en casa Y claro Nos queda en casa este partido Nos queda el del Mónaco Y nos queda un partido fuera Contra el Anderlecht No podemos fallar Ni en este partido Ni en el del Anderlecht Y por supuesto Tenemos que ganar al Mónaco en casa Lo conseguiremos Sí Yo creo que sí Yo creo que sí tío Si el partido contra el Mónaco Lo hemos empezado ganando Tío Nos han remontado Nos han remontado ese partido Tío Pero Podríamos haber hecho Podríamos haber hecho Podríamos haber sacado Un mejor resultado Uf Llegan Llegan tocaditos Llegan tocaditos Pero es en casa Somos superiores al CSKA Les hemos ganado antes En su campo Espero poder ganar Vale He querido apostar Por la Liga Y por la Champions Al mismo tiempo Y vamos a ver Cómo sale De momento La Liga ha salido bien Espero que en Champions también Vitinho 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 falla un penalti Y el CSKA me gana Pues un aplauso Un aplauso Al CSKA Un aplauso Al CSKA Que me ha ganado En mi campo Si hubiese reservado A los titulares Habríamos ganado Pero sobradices ¿Qué pasa? Que como arrastrábamos Malos resultados En Liga Pues estábamos En la obligación De ganar Y Ramos lesionado 8 semanas Para seguir mejorando No Ramos lesionado 8 semanas Pues la lesión de Ramos Es un problema Vale La lesión de Ramos Es un problema ¿Por qué? Porque no tenemos Un quinto central Y porque vamos a tener que Matar a uno de los centrales A partido Y eso No es Tengo que fichar Ah, mira Este parece que es central Voy a mirar Si hay algún central aquí Para intentar subir Es 86 de potencial Fuera 48 59 Vale Primero he estado mirando Los potenciales Y ahora voy a mirar Los jugadores Hay un lateral derecho Descanse defensa central Y estos dos laterales Tienen Tienen 15 años Pues Este central Supongo que es el que vamos a subir Duarte Núñez Portugués Vamos a subirlo Porque va a ser Va a ser un jugador Que va a jugar Va a jugar seguramente partidos Va a jugar seguramente partidos Este jugador Vamos a fichar a este Que también es central Y ahora veremos Ahora veremos Cómo está De Cómo está Vamos a ver Cómo está ahora Vamos a A ver La valoración que tiene Porque puede llegar a ser interesante E importante Vamos a verlo 51 51 no creo que está igual que el otro Creo que está igual que el otro Y a ver Lo que no voy a hacer Es poner a este directamente Dentro de la suplente Lo que haré será Pues en algún momento Que yo vea Que están muy cansados Los jugadores Pues Pondré a este Un partido Para tocar Descanso Simplemente Son 8 semanas Son prácticamente Dos meses de selección Lo de Ramos Y eso Nos jode Vamos a mirar A los jugadores Por aquí A ver si hay algún otro central Este parece que es central Tenemos el filial lleno Tenemos el filial lleno A ver Voy a quitar a los de 15 años Porque esto va a durar una temporada Es que estos jugadores No me sirven Estos jugadores Con 15 años Por muy buenos que sean No me sirven No me sirven Que a lo mejor suben de Que a lo mejor Cumplen 16 durante la temporada Sí Pero prefiero tener a un jugador Que Estoy seguro de que voy a poder Fichar en cualquier momento Vale Pues vamos a hacer esto un momento Y acabamos el episodio por aquí ¿Vale? Sé que el episodio de hoy Va a ser más largo Por la explicación Que había dado al comienzo Y todo eso Pero a partir del siguiente Iremos Iremos más rápido Evidentemente Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Este es delantero No me parece malo Pero Tío, es que hay mucho aquí Es que hay muchísimos jugadores aquí Hay demasiados El 3 de 94 77 va afuera 81 va afuera 87 podría ir fuera Este de 57 75 de media Por favor Este hay que ficharlo ya Este hay que ficharlo ya Y lo vamos a ver ahora Que media tiene Porque puede ser importante Puede ser importante ese jugador Vale Vamos a ir a verlo Y Lo vamos a dejar con esto A ver No sé cómo se llamaba Vamos a ir mirando Y si vemos uno Muy bestia de media Será ese Este tiene 61 Tiene 61 Es el que más tiene No sé si era este Pero podría serlo Perfectamente No está mal José Enrique Es 61 de media 17 años Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Y como digo Vamos llenando con esto El banquillo Vamos llenando con esto El banquillo Que es importante tío Porque antes hay jugadores Que han jugado Cristiano lo habéis visto antes Ha salido Ha hecho un doblete Si está muy bien Que haga el doblete y tal Pero Prefiero tenerlo descansado Vale pues Así Así está mejor Ya solo nos quedarían Un par de jugadores Un lateral Y un medio centro Para completar El banquillo Y Nada más Vale Lo que digo Con Nunes Pues veremos lo que hacemos Lo pondré Algún partido Pero No va a ser un fijo La formación suplente Tío Tiene 51 de media Si nos está Nos está costando Con los 80 y pico Imaginaos Si pongo a ese Vamos a quitar de aquí De hecho no voy a quitar a Ramos No voy a quitar a Ramos Y voy a dejar que el juego Vaya cambiando Entre Danilo Pereira Y Rubén Díaz La cosa es que Danilo Pereira Aparece como medio centro Defensivo Entonces no sé Si el juego A lo mejor te mete ahí A Rubén Díaz directamente Lo comprobaremos En el siguiente episodio Vale Y veremos en función De eso pues Si dejo a Ramos ahí Y que el juego Lo cambie cada partido O vamos Rotando nosotros Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Primer episodio En vídeo De esta serie Y nada Agradecería muchísimo Un like Un comentario Lo que sea Tío Porque va a ser una serie diaria Me va a llevar muchísimo tiempo Grabar La serie Y agradecería Como digo Un like Un comentario Todo lo que queráis Nada más Vale Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!